¿Qué más mis amigos? Miren aquí una yuca me encontré, asobrado de la otra vez. Ahorita voy a empezar a sacar, creo que está cargada y está gruesa la planta. Vamos a ver a mis amigos, si es que todavía mantengo las fuerzas de mi juventud. Pero tengo que tumbar esta torre, diga, mira mis amigos, creo que aquí sí. Voy a echar las últimas fuerzas. ¡Qué bien, bestia! ¿Y ahora? No, ni lo muevo, solamente será echando las últimas fuerzas que tengo. ¡Qué bien, bestia! Me van a salir los ojos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Échale! ¡Échalele, don Valentín, la otra! ¡La otra fuerza! ¡Métele tercera! ¡Vamos ahí! ¡Qué brutos! ¡Sí, sí, sí! Mis amigos, ¿cómo estoy? Agotadísimo. Yo de ahí les voy a dar. ¡Miren, mi amigo, mi amiga! Ustedes van a decir pura lámpara. ¡No! ¡Miren! ¡Ay! 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 Creo que acá estoy con mis yucas. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Miren, miren, mis amigos! ¡No es mentira! ¡Es pura realidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si ven, mis amiguitos! ¡Ay! Incluso, ya han estado pudriendo. ¡Pero miren! ¡Ay, Diosito! ¡Diosito lindo! ¡Pero qué chévere la vida del campo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Por algo, don Valentín, vive en el campo! ¡Uf! ¡Uf! Ahora sí, vamos recogiendo las yucitas. Uno por uno. ¡Miren! Acá siquiera sus ocho. Ocho libras. Pongámosle bien bajito. Esta. Siquiera sus diez a doce libras. ¡Miren! ¡Uf! ¡Valió la pena! ¡Miren, muchachas! ¡Mucha! Estoy cosechando ya. ¡Bajito dos arrobas! ¡Miren! ¡Pura yuca! Ustedes dirán, mucha lámpara. ¡No, no! ¡Realidad! ¡Miren! A pesar de que unas ya se han mal logrado. ¡Miren! ¡Una, dos, tres! ¡Ya se han podrido! ¡Ve! Acá hay más. ¡Miren! ¡Miren! Acá hay otras más. Por ahí traje un saquillito para rejuntar. ¡Miren! ¡Miren, mis amigos! He traído un saquillo pequeño. Pero bueno. Ahí lo voy a rejuntar. ¡Miren! Ya tengo para... para la merienda. ¡Miren! ¡Chuta! Dos arrobas, dos arrobas. ¡Miren! ¡Miren, mis amigos! Pues... me estoy despidiendo de ustedes. Voy con mi yuca a mi casa. Y será... hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, amiguitos. ¡Chao!